Césma, aquí está con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Bien, bien. Muy bien. Decíamos recién, Laura, que fue decisivo lo tuyo cuando haces la primera denuncia, pero que de alguna manera no pasa nada, y después te vas a la unidad de información financiera donde, de manera muy silenciosa, empiezan a haber esa telaraña de corrupción, podríamos decir, que se estaba dando. ¿Es así? Es así. Primero rectifico esto. Según lo que dijo Federico, que es correcto, la denuncia original la hace, digamos, un afiliado del SURVAC en la justicia provincial y después va a la justicia federal por presunto lábado. La denuncia que yo hago, que es del año pasado, está en la justicia provincial y para mí es muy importante porque tiene que ver con el origen de los fondos, porque cuando se investiga el delito de lábado, es autónomo, se investiga el delito de lábado. Es decir, toda esta gente tiene una cantidad de bienes impresionantes y no pueden demostrar el origen. Entonces, eso en sí es un delito. Pero, ¿de dónde sacan todo ese dinero? ¿De dónde viene todo ese dinero? Eso tiene que ver con la denuncia que la tiene el fiscal Garzón y que tiene que ver con todo el manejo de la situación de la basura en Córdoba, desde mi punto de vista. Y lo de la UIF que vos decís, yo cuando, aprovechando, digamos, el informe de Sergio Carrera, también de Federico, e investigaciones propias, todo eso hacemos, hago la denuncia ante la UIF, la UIF es la unidad de investigación financiera, únicamente se pone en marcha frente a la denuncia de alguien, no actúa de oficio. Frente a la denuncia de cualquier persona se pone en marcha todo ese mecanismo, ellos tienen una cantidad de información que le dan los bancos, los escribanos, los registros de la propiedad. Al ponerse en marcha esto, ellos elaboran un informe, tengo que decir que fue excelente la actuación de Mariano Federice, que actualmente es el presidente de la asociación que nuclea todas las asociaciones financieras de investigación financiera del mundo. Y, bueno, cuando yo voy a preguntar, ellos me dicen que el informe era realmente muy importante y lapidario. Lapidario, pero ellos nunca pudimos acceder a ese informe. Cuando vos denunciaste en su momento... No te lo pueden dar, se lo mandan directamente a los jueces. Para darte un dato, Lázaro Báez, la razón de que Lázaro Báez y toda la causa es de la unidad de investigación financiera. Por eso te pregunto, un fiscal provincial, por más eficiente que sea, ¿puede realmente establecer la causa del dinero? ¿Y no debería estar esto, digamos, justamente en contacto con la unidad de información financiera? ¿Tiene elementos fiscales de la provincia para saber de dónde viene la plata? Yo creo que sí. Yo he trabajado, yo soy abogada y he trabajado muchos años en la justicia y he trabajado en el fuero penal. El problema, lamentablemente, es que acá hay un sistema donde las causas no se conectan, ¿entendés? Pero en realidad para mí hay una relación de... Porque si ellos tenían 11 millones, como explicó Federico, lo pusieron en la mutual, hacían usura con eso, ¿de dónde sacan los 11 millones? Y este señor, Catrambones, manejaba un taxi, hace dos taxas. Dos chapas tenía. Dos, y ahora le han dado algunas más. Sí. Y además, ese señor cobra sueldo y es de la Cormecor, la sociedad del Estado, que va a manejar el enterramiento. El señor ese es uno de los directivos puestos por mestre. Es como meter un vampiro en un banco de sangre. O sea, el tipo está acusado por mil caos y lo metes como directivo de la sociedad estatal, o de la municipalidad. ¿De dónde se supone que vienen esos fondos? Eso es especialmente lo que hay que demostrar, ¿no? Mirá, yo te voy a decir una sola cosa, que es lo que yo le planteé al fiscal Garzón. Si Córdoba gasta hoy 458 millones de pesos por mes en basura, con todas las actualizaciones, 458 pesos. Y si vos salís, como le dije al fiscal, fiscal, si usted sale a recorrer la ciudad, este es un delito infragante, porque ¿dónde está la plata? ¿Dónde está el servicio? No se ve. Lo que pasa, bueno, yo no tengo los elementos acá. Fíjate una cosa, de los 458 millones que se gastan, el ESIO cobra 164, el mayor monto. ¿Quién manejaba absolutamente el ESIO? El informe que ha hecho este medio, que ha hecho La Voz del Interior. Absolutamente ellos. Quién entraba, quién salía, la compra de bolsas, toda la compra. O sea, vos estás hablando de millones y millones de pesos que estos manejaban. Cotricos, de ese señor Buso, que se dedica a quebrar empresas y armó otra nueva. Primero Guba, después compró Cotricos, ahora quebró Cotricos y tiene otra, ¿no? De la Sota le pagó los sueldos en su momento de Guba y demás. Cotricos la manejaba absolutamente el Surbac. Todo lo que es recursos humanos lo manejaba el Surbac. Decidía quién entraba, quién salía. Y son empresarios, entonces. Y son empresarios. Ahora, Laura, hay una complicidad por lo que vos estás describiendo de las autoridades municipales. Sí, por supuesto. En lo que decías vos, de que permitían la compra de insumos a empresas vinculadas con familiares. Y sí. Hicieron ese pliego de licitación que estaba a medida del Surbac. Y todo esto ante la pasividad o complicidad de las autoridades municipales que encabeza Mestre, ¿no? Completo la pregunta, Roberto. ¿Por qué Mestre no investigó esto? ¿Por qué opinás vos que Mestre no se puso al frente de una investigación del Surbac? Yo he hecho lo que tenía que hacer, que es poner a disposición del fiscal Garzón, además de todo lo que ustedes saben que yo he hecho en el Consejo, pedidos de informe y demás. Acá hay una complicidad por acción o por omisión, y donde no puedo decir mi íntima convicción, porque no corresponde que la diga como abogada, porque no puedo decirlo, porque sería estar acusando de cosas que no tengo las pruebas. Pero, evidentemente, creo que hay una cosa... O sea, además, el tema del manejo de la basura no es una cosa únicamente acá. Todos sabemos que sí. El otro tema, yo he estado en el Ministerio de Trabajo de la Nación hace pocos días, y he estado varias veces. Ustedes saben que nosotros pagamos un convenio que es el 30% más caro que el de Rosario, que el de Buenos Aires y demás. 30% más caro, o sea, de los 458 millones por mes, el 70% se va en pago de sueldos. Y de ese 70%, nosotros estamos pagando el 30% más caro que el convenio de Moyano, porque con ese convenio favorable le sacaron los afiliados a Moyano y se los dieron, como decía Roberto, al Surba con Tomada, que era ministro, y Cristina cuando se pelea con Moyano. O sea, nosotros estamos pagando el 30% más. ¿Cómo no va a haber complicidad? Por lo menos hay mala praxis. Porque ese convenio venció el año pasado. Mestre lo podría haber denunciado. Las empresas lo podrían haber denunciado. Y, sin embargo, ese convenio sigue vigente. Laura, hoy al unísono se escuchó, por parte de todas las familias, a Elén, Juan, Franco, que estaba en Buenos Aires, es decir, este es un apite del gobierno de Macri a los trabajadores. El tema es que la denuncia se inicia de la forma que vos estás diciendo, pero la lleva adelante el juez Busto Fierro y las detenciones se practican a partir de un pedido que hace el fiscal Senestrari, que precisamente no tiene mucha afinidad con el gobierno de Macri, porque lo que había pedido Senestrari era que el gobierno de Macri terminara cuanto antes, ¿no? Así. O sea, digo, es como que no se le puede achacar a Senestrari simpatía por Macri. Si hay algo que no tiene es eso. Digo, es como que no se entiende ese querer decir o justificar esta suerte de apriete por lo que pasó en las PASO y ahora se desquitan con los trabajadores. Pero estas respuestas son ridículas porque Moreno se tendría que dedicar a explicar, a negar esos hechos, a decir que este es un apriete, una interna. Las internas en los gremios existen. Si hay una cosa que es real acá es que la Ministra de Seguridad, Patricia Bolivia, usted ha advertido que los que hicieron los operativos dependen de ella, o sea, la Policía Aeronáutica y la Gendarmería, como toda a mí, en el caso mío, los que me ayudaron son los funcionarios nacionales. Y lo quiero decir acá porque yo no soy candidata, no tengo ningún, sí, trabajo a full por la reelección de Macri, pero no tengo ningún interés personal. A mí me dejaron absolutamente sola, sola, todos, lo de cambiemos, lo de no cambiemos, cuando yo, cuando me amenazaron, irónicamente, cuando pusieron un cartel, a ver, el cartel con Laura Sesma, vos sabés el poder que hay que tener como sindicato para ir a una institución municipal y decir, yo pongo acá Mauricio Sangel Conducción, es como poner, no sé, o sea, eso es mucho más que un cartel, te está diciendo que yo soy el dueño, yo manejo todo, después bajaron ese cartel y le pusieron Laura Sesma. A ver, esto es la crónica de una detención anunciada, si hay una justicia independiente, está a la vista. Laura, vos decís que te sentiste sola, inclusive dentro de tu propio espacio político, lo dijiste varias veces, ahora, ¿por qué tanto temor a los Ailén? ¿Cuál es la causa de que crees vos que es el temor a los Ailén? Y no sé, habrá gente que tiene miedo, otros que tienen complicidad, no sé, pero la verdad que a mí no me gusta hacerme la víctima porque no es mi estilo, pero sinceramente, digamos, acá está mi marido presente, he tenido problemas familiares con este tema, problemas serios de salud, porque la verdad que era tan la impotencia que vos sentís, como debe sentir un periodista que investiga con Sergio, con Federico, que hemos hablado, porque está a la vista, ¿entendés? Es una cosa tan evidente, tan alevosa, que vos decís, y bueno, y después todo tiene un entramado, porque lo origen los fondos de las campañas electorales. O imagínate esta gente, la plata que maneja.